...las cosas de esa manera, para que lo grande de Dios sea inaccesible para el hombre natural. O sea que, de alguna manera, los que quieren cosas grandes, ¿hay alguien aquí que quiera lo grande de Dios? Que no se conforma con lo natural, a pesar de que no es malo, ¿sí? Pero que realmente reconocemos de que Dios tiene cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes, mírelo al que tiene al lado suyo, por favor, pero seriamente, y dígale, Dios tiene cosas grandes para tu vida, por favor. ¿Cómo lo miró? ¿Lo miró con cara de fe o con cara de incredulidad? Quiero que podamos entender que entonces Dios tiene cosas grandes para nosotros. Ahora piense por un momento que lo grande de Dios está en oculto, y por el hecho de estar en oculto vamos a tener que saber buscarlo. Está conmigo, ¿no? Diga conmigo buscarlo. En otras palabras, tenemos que encontrarlo, pero para poder encontrarlo, vamos a tener que buscarlo, ¿sí? Y usted y yo tenemos que tener una línea de comprensión, dónde vamos a buscar las cosas grandes. Lo primero es que tenemos que aprender a clamar. Diga conmigo, clamar. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que usted y yo no comenzamos una búsqueda exhaustiva de las cosas grandes. ¿Está listo para que busquemos? Ok. Vamos a entender entonces dónde tenemos que buscar. Créame que no tiene que viajar a ninguna parte, no tiene que ir a ningún lado, no tiene que ir a la vida de ningún hombre, sino que hay que buscarlo en la palabra. Diga conmigo en la palabra. Entonces, si está oculto, está oculto en la palabra. Analicemos, por favor, algunos aspectos. Rápido. Me llamó poderosamente la atención el mismo que dice en el 33.3, ¿sí? El mismo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te mostraré, como dicen otras versiones, cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, el mismo dice algo que me llamó la atención en el capítulo 15, verso 19. Vamos allá, por favor. Capítulo 15, verso 19 de la palabra del Señor. ¿Estás feliz en esta mañana? Ya empezamos la búsqueda. Diga conmigo, la búsqueda, ¿sí? Ahora comenzamos la búsqueda. Jeremías, el mismo hombre. Capítulo 15, verso 19. Por favor, mire lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cuántos estamos convertidos de los presentes? A ver, vamos a levantar la mano para que no quepa duda, por favor. ¿Cuántos estamos convertidos de los presentes? Sí, ¿estás conmigo, no? Ok, ahora fíjese lo que dice la Biblia, por favor. Por favor, dice, luego de haber dado ese paso bendito que yo creo que usted ha dado, ¿sí? Dice la Escritura, escuche, por favor. Entonces dice, y si entre sacares, está conmigo, ¿no? Paso, diga conmigo, número dos. Número dos, escuche, por favor, preste atención. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Está conmigo, ¿no? Ahora, preste atención, paso número uno, me vuelvo al Padre en una determinación. Paso número dos, de alguna manera tiene que ver con encontrar las cosas grandes. Si no encuentro las cosas grandes, es muy difícil que la gente se vuelva a Dios. ¿Me está comprendiendo? Porque de alguna manera Dios te usa como un modelo a seguir. Dios te saca, te limpia, te restaura, luego te revela o te entrega las cosas, diga conmigo, cosas grandes. Entonces, luego la gente tiene el vivo deseo de ser como usted. ¿O no? ¿A cuánto? Mírelo a su hermano, mírelo, por favor. Dígame, por favor, si no le dan ganas de ser como él. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Porque si a usted no le dan ganas de ser como su hermano, su hermano no está en la próxima etapa. Está conmigo. Mírelo de nuevo, pero mírelo con los ojos, por favor, con el zoom del Espíritu Santo. Con los ojos de la fe, mírelo, por favor. ¿No le dan ganas de ser como él? A ver, nada. No, porque no le he dicho que me mire a mí, mírelo a su hermano. Por favor, mírelo. Mírelo, por favor, a él. ¿No le gustaría ser como él? ¿Ah? Mire, mire, haga de un paneo. No mire solo a uno, mire varios. ¿No siente ese vivo deseo de andar en lo que él anda? ¿Ah? De tener la sabiduría que él tiene. ¿O no? ¿Sí o no? No, pero usted no lo dice con convicción. No podemos avanzar así. Quedamos bloqueados en el segundo punto. Entonces, voy a leerlo de nuevo. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieras, algo que yo creo que ya pasó en usted. ¿Sí? Delante de mí estarás. Y dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil. Hemos dicho que las cosas grandes de Dios están en oculto. Pero dice, Jeremías dice, mire lo que dice. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mí. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Quiere decir que hay tres pasos fundamentales ahí. Número uno, me convierto. Número dos, encuentro lo grande de Dios que ya entendimos que está como. Oculto. Pero lo grande de Dios, lo grande de Dios, lo, diga conmigo, lo precioso está escondido entre lo vil. Déjenme que lo explique, por favor. No me vaya a juzgar antes de tiempo. Voy a leerlo de nuevo. Y si entre sacares lo precioso de entre qué. Lo vil. ¿Qué es lo vil? ¿Qué es lo vil? ¿Lo qué? Lo ordinario. ¿Sí? Mírelo al que tiene al lado suyo. Que ya ha entresacado lo precioso de entre lo vil. ¿Se entiende lo ordinario? ¿Me comprende? No necesariamente es malo. No necesariamente es malo. Pero lo vil es lo común. Diga conmigo, lo común. Lo común. Lo ordinario. Por eso es muy importante, es muy importante que entendamos ese aspecto. Ahora, mire lo que dice. Por favor, ya lo vamos a desarrollar eso. Entonces dice, serás como mi boca. Eso quiere, eso haría, eso haría rápidamente, provocaría o produciría un efecto en la gente que te rodea. La gente querría ser como la, la gente quiere ser como la boca de Dios o no. O quiere ser la voz de Dios en la tierra la gente. Pero para que la gente pueda hacer eso tiene que ver a un modelo a seguir. Y el modelo a seguir es un hombre que se ha convertido y luego ha entresacado lo precioso de lo vil. Y entresacar lo precioso de lo vil tiene que ver con encontrar las cosas grandes que Dios ha puesto en qué? En oculto. Diga conmigo lo precioso de lo vil. Por favor, quiero que me acompañe rápidamente. Por favor, para que lo podamos entender. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 45, verso 3. Nueva traducción viviente. Por favor, acompáñenme allá para que entienda todo lo que Dios ha puesto en oculto. Diga conmigo en oculto. Sí, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ha ocultado la grandeza de él para que no se pueda encontrar fácilmente. Y hemos dicho que hay que entresacarla de entre lo ordinario, entre lo común, entre lo simple. Dios tiene grandezas que ustedes y yo tenemos que saber encontrar. Déjenme, por favor, rápido que le explique algo. 45, 3 del libro de Isaías. Nueva traducción viviente. Por favor, NTV. Para que podamos entender algo que creo que es importante. Si leemos en la versión que nos ha puesto el hermano, la 1960, ya saltamos a la otra. Dice, y te daré los tesoros y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y te daré los tesoros y los secretos muy guardados. Por favor, póngame la nueva traducción viviente. N-T-V. Yo no alcanzo a verlo de aquí abajo. Arriba a la izquierda, dicen los hermanos acá. Por ahí, ¿no? Más arriba. A la izquierda, pero lo que pasa es que él está al revés. Ay, está que bueno. Mire lo que dice. Te daré los tesoros escondidos en la oscuridad. Diga conmigo la oscuridad. Te daré los tesoros escondidos en la oscuridad. ¿Sí? Riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor. Está conmigo. Diga conmigo en la oscuridad. Póngame, por favor, la UVM. ¿Sí? Es otra versión. Para que los hermanos puedan ver las diferentes versiones. Ahí está. Déjeme, por favor, que lo pueda leer. Y te entregaré los tesoros de las tinieblas y las escondidas riquezas de los lugares secretos. Diga conmigo de las tinieblas. Recién dijimos de los lugares oscuros. Diga conmigo de la oscuridad. Ahora piensen por un momento. ¿Cuántos han atravesado por un valle de sombra? ¿Sí? Donde, diga conmigo, de oscuridad. ¿Cuánto hemos atravesado? Normalmente, cuando hablamos del valle de sombra, ¿sí? Y de oscuridad o el valle de sombra y tiniebla, según la versión que leamos, normalmente lo relacionamos con qué. ¿Con qué? ¿Con qué? Con prueba. Diga conmigo prueba. ¿Normalmente esto se relaciona con una? Diga conmigo prueba. Ahora piense por un momento. Déjenme ir a la raíz de la idea. Estoy hablando de que hay tesoros escondidos para nosotros. ¿Me está siguiendo? Y la idea es que Dios nos quiere revelar cosas muy ocultas. Pero para eso tenemos que encontrarlo. Y hemos dicho de que Dios lo ha ocultado entre algo muy simple o ordinario. ¿Qué puede usar Dios para ocultar o camuflar la bendición? Diga conmigo la prueba. La prueba. Dentro de la prueba, dentro de lo que parece en algún momento una amenaza para nosotros, hay tesoros escondidos para nuestra vida. Acompáñenme en el libro de Oseas. Déjenme mostrarle algo, hablando de prueba. Oseas dice en el libro de Oseas, déjenme que recordemos el capítulo para que lo podamos analizar juntos. Dice, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Se acuerdan ese capítulo? Ese versículo. A ver si lo podemos encontrar. La llevaré al desierto, por favor. Oseas, para que podamos ver la operación que Dios hace con la iglesia. Y la llevaré, o con usted y conmigo. Dice, y la llevaré al desierto. Pónganos la palabra llevaré en el libro de Oseas. Ahí va a aparecer. Por favor, no aparece, ¿no? Ponga desierto entonces. A ver si lo podemos ver. Oseas, yo creo que era en el 5. Déjenme ver eso. Oseas capítulo, no veo de acá. Pero dice, dice, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y le entregaré la puerta de Acor, creo. No, le entregaré el valle de Acor por puerta de esperanza. Creo que dice así. A ver si lo podemos. ¿Qué versión está leyendo? ¿Qué versión ha puesto? Póngala, eso es, porque si no, no la vamos a encontrar. Ahí está. Dice, capítulo 2, verso 14. Pero es aquí que yo la traeré, la traeré y la llevaré al desierto. ¿Se acuerda lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús? ¿A dónde lo llevó? ¿Y cómo volvió del desierto Jesús? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y cuando volvió del desierto, cómo volvió? En el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y cuando volvió del desierto, volvió en él empoderado. O sea, que lo llevaron al desierto para entregarle un qué? Para entregarle un poder. Diga conmigo, un poder. Porque volvió empoderado del desierto. Ahora, ¿qué fue lo que encontró Jesús en el desierto? Déjenme explicarle. Pero es aquí que yo la traeré y la llevaré a dónde? Dice, ¿cuántos a cuántos de los presentes nos gusta el desierto? Mírelo a su hermano y dígale, ¿lo estás disfrutando? ¿Cuántos han atravesado un desierto? ¿Ha atravesado un desierto? ¿Pero el desierto es malo o es bueno? Es bueno. Porque en el desierto parece que te entregan algo que esté escondido en el desierto. ¿Me estás comprendiendo? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si entresacares, si entresacares, si logras sacar lo precioso de entre qué? Lo vil. De entre lo vil hay algo escondido que es precioso. Te enseñaré los secretos muy guardados. Dice Isaías, por favor. Pero es aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su... Y hablaré a su... ¿Qué es lo que te entrega entonces en el desierto? ¿Se acuerda lo que decía recién Jeremías? Dice, y serás como mi boca. Entonces, leámoslo, por favor, lo que dice Oseas. Y hablaré a su... ¿Qué es lo que Dios te entrega entonces en el desierto? Diga conmigo su voz. Diga conmigo su voz. ¿Te puede entregar algo más hermoso Dios que su voz? ¿Qué te puede entregar más hermoso? Algo, algo más hermoso que su voz. Una cosa, mencióneme. O dos. ¿Qué te puede entregar algo más hermoso que su voz? Un coche. Una casa. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo más hermoso que su voz? Bueno, su voz es su palabra. Su voz es la revelación. ¿Te puede entregar algo? Bien. Pero cuando viene su presencia, viene su palabra. Viene, o sea, es Él. Es el verbo, Él es Dios. O sea, y eso genera poder. El conocimiento genera ese poder. O sea, ¿qué conclusión? ¿Te puede entregar algo más importante que lo que te puede entregar en el desierto? No. O sea, que lo máximo te lo entrega, ¿cuándo? En el desierto. Pero la inercia natural de los seres vivientes. ¿Sí o no? Es que cuando llega la hora de ir al desierto van contentos. Ellos dicen, se viene un desierto para tu vida y ellos dicen, gloria a Dios porque Dios me va a entregar su voz en el desierto. Dios me va a hablar al corazón en el desierto. Dios me va a entregar un tesoro muy guardado. Voy al desierto a entre sacar lo precioso de lo vil. Voy al desierto porque voy a aclamar y Dios me mostrará cosas grandes y ocultas que yo no conozco. ¿Esa es la inercia natural? No. Entonces tenemos gente que cuando va al desierto va con gusto. Cuando van al desierto van ¿cómo? Desconformes. La mayoría de la gente en el desierto se queja. La mayoría de la gente en el desierto rezonga. En el desierto se queja, blasfeman, maldicen, se equivoca, oran mal. ¿Me comprenden? El desierto, lamentablemente, esa parte natural de nosotros, esa parte humana, no nos permite encontrarnos con lo que es. Diga conmigo, con lo grande, lo precioso, los tesoros muy bien guardados. Eso quiere decir, por favor, estoy en la introducción. Eso quiere decir que en los lugares de prueba Dios tiene para nosotros cosas grandes. Que ustedes y yo tenemos que saber encontrarlas. Lo que para otros es un problema, para ustedes es una oportunidad de encontrarse con algo grande. ¿Me está comprendiendo? Lo que para muchos es una dificultad, para ustedes es una autopista, el desierto, para encontrarse con algo glorioso de parte de Dios. Ahora analicemos algunos personajes que se encontraron en momentos de dificultad, en momentos terribles en la vida y pensaron, pensaron mucho que para ellos era el final, pero en realidad era el principio de algo glorioso. ¿Qué es lo que usted piensa que se imaginó a la gente cuando lo vio a David delante del gigante Goliat? ¿Qué es lo que tienen que haber dicho los hermanos? ¿Normalmente los hermanos son positivos normalmente? ¿Normalmente los hermanos son positivos normalmente los evangélicos normalmente, que no debería ser de esa manera, normalmente son negativos. Ahora, normalmente la mayoría, la mayoría de los cristianos tienen la tendencia de la inclinación a la negatividad, pero entre medio de ese pueblo, a veces incrédulo, desconfiado, de entre medio de ese pueblo Dios quiere sacar algo precioso. ¿Me está comprendiendo? De la simpleza, dentro de mucha gente, dentro de una congregación de simples, Dios quiere sacar un, ¿un qué? Un precioso, un tesoro, mírelo al que tiene al lado suyo, mírelo por favor, dígale, dígale Dios te quiere, Dios te quiere exaltar, Dios te quiere exaltar. La idea es hacerlo a usted, sobresalir de entre sus hermanos, ¿lo hizo con Jesús o no? ¿Sí o no? Dice que Jesús era el más qué? Dice el más hermoso de los hombres, pero no era por su belleza natural, era por lo que operaba dentro de él, lo hizo sobresalir entre medio de sus hermanos. ¿Estás conmigo? Pero para eso usted y yo vamos a tener que saber enfrentarnos a lo que nos tenemos que enfrentar. ¿La qué? La prueba. De entre medio de la prueba, entonces hay algo para usted y para mí, la inercia natural, por eso tu alma no quiere el desierto, ¿me entiende? Por eso hay un disgusto en el alma del hombre, hay una tendencia a quejarse cuando Dios va a llevar a un hombre al desierto. El Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto. ¿Usted se lo imagina a Jesús caminando hacia el desierto? Después de haber sido bautizado en el Jordán, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Usted se imagina la cara de descontento de Jesús cuando lo llevaba el Espíritu Santo al desierto? ¿Usted se lo imagina a Jesús caminando, arrastrando los pies por su desconformidad, por llevarlo al desierto? ¿Se lo imagina así a usted? ¿Cómo se lo imagina a Jesús caminando hacia el desierto? ¿Sí o no? Ergido, levantando la cabeza, adorando al Padre con seguridad, con paso firme, igual que nosotros cuando andamos en el desierto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Normalmente, normalmente, normalmente el solo hecho de sentirnos en el desierto ya, usted consumía normalmente un litro de agua por día, pero en el desierto quiere consumir el doble. Por la inercia de saber simplemente que está ¿dónde? En el desierto. ¿Me está comprendiendo? En momentos de angustia está comprobado que en momentos de necesidad comemos más que en momentos de abundancia. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Porque nuestra mente está programada al revés, para renunciar a los desiertos. Pero en el desierto hay algo para nosotros. Mírelo al que tiene al lado suyo, dígale, hay algo para tu vida en el desierto. Entonces David salió a una de sus batallas más importantes de su vida. ¿Se acuerda o no? Salió al campo de batalla, está delante de Goliat. Usted imagínese lo que tiene que haber pensado el mundo de la época, cuando lo vieron a David delante del gigante. ¿Sí o no? Usted escuchará la voz del pueblo en la voz de Saúl. ¿Saúl qué hizo cuando lo vio a David? Dijo, tú eres un muchacho. Y él es un guerrero, experto desde su juventud. ¿Cómo lo vio a David? Lo minimizó. Porque en el desierto, el ojo humano tiene la tendencia a auto-minimizarse. ¿Me comprende? Tiene que ver la autoestima, empieza a operar en el desierto. ¿Cómo se empieza a ver usted en el desierto? De repente usted se ve en España, llegando a España. ¿Sí o no? En un momento, cuando hay que abrir la tierra, es como un gran. Y se empieza a ver usted cómo. Empieza a verse pequeñito. Empieza a ver todo difícil, todo muy complejo de alcanzar. Uno se empieza a auto-minimizar. ¿Qué le pasó a los doce que fueron a reconocer la tierra? ¿Cómo se vieron? Se vieron, escuche, la proporción, usted se acuerda la proporción del tamaño de un gigante. Normalmente, un hombre normal le llegaría a la cintura o un poco más arriba. ¿Sí? Le tendría que llegar por el pecho a un gigante. Porque eran grandes, pero tampoco eran 50 veces más grandes. Pero la proporción en la que ellos vieron fue del tamaño de una langosta. Usted sabe que nosotros, en proporción con una langosta, nosotros somos más de 300 veces más grandes. ¿Me comprende? O sea, que hay una desproporción a la hora de verse. ¿En dónde? Entonces vemos desproporcionado, desproporcionadamente en medio de la prueba. Se altera todo. Se altera nuestro sentido. La forma de observar las cosas es alterada simplemente porque nos sentimos, ¿dónde? En el desierto. Y usted puede ver más allá de la realidad. Usted puede ver con los ojos del espíritu. Por eso es tan importante que sepamos apreciar lo que a usted le van a entregar en medio de la prueba. ¿Cuántos reconocen estar atravesando uno? El pueblo israelí atravesó 13. Diga conmigo, 13. 13 diferentes desiertos. ¿Sí? No podemos hablar de ellos, pero ¿cuántos reconocen estar atravesando uno de esos? Uno de esos desiertos. Diga conmigo, desierto. Pero en medio de esos desiertos usted tiene que saber que Dios quiere entregarle algo. Hay algo que Dios quiere entregarnos en medio del desierto. Tengo que saber reconocer de que hay cosas escondidas para nosotros en medio del desierto. Ahora piense por un momento, entonces, que un desierto que para muchos puede significar el fin, para usted es el principio de algo glorioso. Esther capítulo 6, por favor. Y vamos a creerle al Señor en esta mañana. Esther capítulo 6 de la palabra del Señor. Hablábamos recién de David. David en medio de su desierto. ¿Por qué su desierto? Su prueba. Diga conmigo, prueba. Prueba es igual a desierto. En medio de su prueba, en medio de su desierto. ¿Se acuerda lo que dice David, no? ¿Sí? Con respecto a esto. Pero primero analicemos a Esther. Esther, mire lo que dice la palabra. Esther capítulo 6, verso 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y las que le dice y que las leyeran en su presencia. Verso 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, dos eunuco del rey, de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuelo. Está conmigo, preste mi atención por un momento. ¿Usted sabe de que habían preparado una horca para matarlo a quién? A Mardoqueo. De repente el señor hace que en medio quede cierto más grande que una sentencia de muerte. Diga conmigo, sentencia de muerte. Está sentenciado a muerte Mardoqueo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Mardoqueo está sentenciado a muerte. Después de que Mardoqueo estaba sentenciado a muerte, la idea de esto era sentenciar a muerte al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dentro, ¿sí? Del gobierno de Azuero. Ahora piense por un momento que creo yo, creo yo, creo yo que usted y yo podemos atravesar desiertos y desiertos, pruebas y pruebas. No es lo mismo de repente que usted deja el coche mal aparcado y se lo lleva a la grúa y lamentablemente no tenía seguro y no tenía ITV pasada y no tenía usted papeles, entonces lo perdió el coche. ¿Es una prueba o no? Pero no es lo mismo que una prueba de sentencia de muerte. No es lo mismo. Usted preferiría perder 50 coches o no a que lo sentenciaran a muerte. ¿Te pueden sentenciar a muerte? Un médico te puede sentenciar a muerte o no. De repente abre un estudio y dice, a usted le queda clamar solamente. ¿Sí o no? Te puede sentenciar a muerte o no. ¿Sí? ¿Me comprende? Ahora piense por un momento, piense por un momento que este hombre está sentenciado a muerte. O sea que estamos hablando de las pruebas de las más grandes a las que se puede enfrentar un hombre. Ahora piense, mire lo que pasa, por favor. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado ese complot. ¿Ok? En ese bendito libro. Verso 3, por favor. Mire lo que dice. Y dijo el rey, y dijo el rey Azuero, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Verso 4. Entonces dijo el rey, como usted ya sabe, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido. Casualidad. ¿Quién había venido? ¿Y quién era Amán? El que había hecho preparar la horca. ¿Sí? Había venido al patio. Mire lo que dice. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca. Está conmigo, ¿no? Por allá viene Amán con la idea de hacerlo ahorcar a Mardoqueo. Y por acá Dios está preparando todo con el rey Azuero. Y el rey Azuero está pensando en cómo va a honrarlo a Mardoqueo. Está conmigo. Entonces una sentencia de muerte en la vida de un hombre, cuando la vemos con los ojos de Dios, puede tener que ver con que lo que Dios está planificando con el hombre es honrarlo. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para gloria. Estaba sentenciado a muerte, Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la, diga conmigo, la gloria. Dígalo o no, la gloria. Quiero que comprenda por un momento. Escuche lo que voy a explicarle. Mire lo que dice. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Verso 5. Y los servidores del rey le respondieron. Es aquí Amán, está en el patio. Y el rey dijo que entre. Y llegó Amán delante del rey. Entró pues Amán y el rey le dijo. ¿Qué se hará? Mire el rey lo que le preguntó. ¿Qué se hará? No sabe de qué está hablando Amán el rey. Pero el rey le dice. ¿Qué se hará Amán? ¿Sí? Se lo digo así para que usted entienda de quién estamos hablando. ¿Qué se hará al hombre cuya honra le desea el rey? Y dijo Amán en su corazón. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Pobre Amán. ¿Sí o no? Eso sí que debe ser una decepción tremenda. O no, la verdad. O no. Pensar de que te van a honrar gratis. Entonces, usted está entendiendo entonces que no te pueden honrar. Si primero usted no atraviesa aún. Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, no esperes honrar. Sin primero atravesar un desierto. Vio que hay gente que quiere que la honren, pero nunca atravesó un qué. Esos son los Amán. Amán cree que lo van a honrar a él. Pero él no conoce cómo Dios funciona. Usted y yo estamos entendiendo cómo Dios funciona. Dios no puede exaltar. Dios no puede hacer sobresalir a alguien entre nosotros. Si primero no lo hace atravesar un qué. Pero Amán no ha atravesado ningún desierto. Amán está en el sofá. Está cómodo. ¿Me está comprendiendo? Sin entendimiento de las dimensiones espirituales. No entiende. Entonces, él piensa en su corazón que lo van a honrar a él. Pero usted y yo sabemos es que Dios va a honrar a los que hoy están atravesando un... Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, ¿en qué situación estás? Es importante la situación en la que usted se encuentra hoy porque de acuerdo a la situación en la que usted se encuentra hoy, tiene que ver con lo que va a pasar ¿cuándo? Mañana. ¿Estás conmigo? Entonces, mire lo que dice. ¿Qué se hará al hombre cuya honra? Decía el rey. Y dijo Amán en su corazón. No se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Sí? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y él respondió a Amán. Mire lo que Dios le permitió que él pudiera pensar. Porque encima, escuche, para colmo de males. Lo que hace Dios es materializar el único buen pensamiento pero egoísta que tiene Amán. ¿Me está comprendiendo? O sea que el deseo personal de él lo va a materializar pero en la vida de otro. No, eso es. Eso es como. Es más o menos. A ver, ¿cómo lo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? De repente usted tiene un sueño. De repente usted tiene un sueño. No sé. A ver, tiene un sueño con un coche. Tiene un sueño con una casa. Tiene un sueño con un ministerio. Tiene un sueño con un servicio. Tiene un sueño con una responsabilidad. Tiene un sueño en su corazón. Pero usted no atravesó ningún desierto. ¿Me entiende? Y de repente vemos a los experimentados en desierto. Que tenemos la tendencia a veces a despreciarlos a los desérticos. ¿Sí? Tenemos la tendencia de despreciarlos a veces. Porque los que están en desierto, ¿en el desierto qué hay? Nada. Nada. Nada por acá. Ni nada por allá. Nunca ellos tienen. Nada. Pero no podemos despreciarlos. Por más de cierto que yo atraviese. Y de repente tenemos un sueño. Escuche esto. Y ellos pasan a ser honrados por Dios. Porque lo que yo soñaba de forma personal para mí. Nunca lo soñé para él. Lo soñé para mí. Y de repente Dios se los da a ellos. Y eso es el tremendo. ¿O no? Ver a uno con el sueño tuyo. ¿Sí o no? Y usted dice, no, pero si eso lo sueñé yo. ¿O no? Debe ser muy doloroso. Y hay muchísimos aspectos de los que podríamos hablar en ese sentido. ¿O no? Ver a otro caminando con tu bendición de la mano. No. Debe ser eso. Debe ser eso. Debe ser eso letal. Que usted se hizo lo que usted soñó. Se vio usted de blanco. ¿Sí o no? Se vio usted. Tuvo un sueño. Y de repente Dios te materializa el sueño. Pero va otro a la para ahí. No. Debe ser eso. Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, no dije que otro viva tu sueño. Por favor. Debe ser terrible. Es como, es como de alguna manera, es como, es como un revés de Dios. ¿O no? Es un revés o no. ¿Es así o no? Es como Dios dándonos un, no sé. Y entonces respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real que el rey se viste. Y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. ¿Sí? ¿Está entendiendo el sueño? Mire, mire lo que dice. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra decía el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él. Faltaba que él dijera, tírenle florcitas en el camino. Pétalos de rosa para que él camine descalzo sobre ellas. Faltaba eso. ¿Vio qué imaginación tenía este muchacho? Pero no, diga conmigo, pero no tenía desiertos. Pero no tenía desiertos. Y esas cosas están preparadas, son cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes. Pero no están preparadas para los ordinarios, para los simples. Están preparadas para la gente que va a ser entresacada de ello. Diga conmigo, gente desierto. Gente de mucho esfuerzo, gente de sacrificio. ¿Me está comprendiendo? Gente que se la ha jugado por las cosas en Dios. Que ha arriesgado por las cosas en Dios. ¿Está listo para que atravesemos un desierto? Mire lo que dice. Por favor. Entonces el rey dijo a Amán. Date prisa. Imagínese lo a Amán. ¿Usted se imagina a Amán? No, Amán. Amán tiene que haber mirado para todos lados. Yo me lo imagino a Amán. ¿Sí o no? Yo me lo imagino a Amán. Su carita. ¿Sí o no? Su cara. Su cara. Tiene que haberlo delatado en ese momento. La cara de él en ese momento era para sacarle una foto. Pero no existían. Mire lo que dice. Entonces el rey dijo a Amán. Date prisa. Toma el vestido y el caballo. Toma. Toma. No, 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 no. No, no vayamos. Date prisa. Toma el vestido y el caballo. Es como tú has dicho. Hasta ahí. Hasta ahí. No, no. El rostro de él tiene que haber sido. O no. Una juguetería la cara. ¿Cierto? Claro. Porque hasta ahí no sabe el que. Hasta ahí. Imagínese. Después de esa frase lo que se imagina es que van a decir y ponete el vestido y subiste al caballo. Pero dígame si no lo bajaron del caballo, Amán. Porque el caballo, hasta ese momento el caballo era imaginario. Él se sentiría. Cuando él está relatando eso. Por favor. Volvamos al verso 9. Por favor. Por favor. Mire. Mire. Deme el 8. A ver cómo decía el 8. Mire. Mire lo que dice en el 8. Traigan el vestido real con que del que el rey se viste. Y el caballo en el que el rey. O sea que mientras él está describiendo su idea, él está ¿qué? Él se ve vestido con la ropa del rey y se ve arriba el ¿qué? ¿Nunca usted se sintió vestida y montada? ¿Sí o no? Nunca. Nunca, nunca. No sé, de blanco y en un descapotable. En aquel momento era un caballo. ¿Sí o no? Pero hoy, hoy, hoy en un descapotable con 250 caballos. ¿Ah? Tirando de él. ¿Se imaginó? Y de repente. Y de repente. Y de repente. El padre te pone los pies sobre la tierra. Y no hay ni un pony ahí. ¿Ah? ¿Sí o no? Diga conmigo, desierto. Por eso es muy importante, es muy importante que tus sueños, usted solamente los hable en el secreto con él. Pero eso solamente lo hace alguien que tiene mucho, desierto. Diga conmigo, desierto. Alguien que sabe estar en intimidad en el desierto. Porque en el desierto aprendemos a oír su qué en nuestro corazón. Su voz. Y cuando usted aprende a oír su voz y a tener una plática con él, no necesita hablar más con quién. ¿Con nadie? Cualquier otro tipo de conversación. Con respecto al proyecto está de más. ¿Me está comprendiendo? Es fundamental de que aprendamos a relacionarnos con él. Y esa relación se aprende ¿dónde? Ahora mire lo que dice. Entonces, por favor, imagíneselo a él. Póngase un momento en los zapatos de Amán. Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga. O sea, él se sentía ¿cómo? Y el caballo en el que el rey cabalga. Y la corona real que está puesta en su... ¡Wow! Él se veía coronado. Pero usted sabe que hoy día ya no se hace. Pero cuando alguien cruzaba una meta en una competencia, ¿sí? Le daban una corona. Le daban una corona. Normalmente lo que le daban era una corona de laureles, los griegos. ¿Sí o no? Pero ¿les ponían una qué? Una corona. ¿Les ponían una corona? Diga conmigo, corona. Pero la corona no se la pueden poner a nadie hasta que alguien no cruza una meta. La meta. Para cruzar una meta. Que rinde, que rinde un examen. No se puede coronar a nadie que no ha atravesado un desierto y le ha ganado al desierto. Sin desierto no hay qué? No hay corona. Diga conmigo, no hay corona. Por eso es que los desiertos para nosotros son indispensables. No existe evangelio sin desierto. No hay evangelio sin desierto. El desierto fue parte del pueblo de Dios, fue parte del evangelio, es parte de nosotros. Por eso es tan importante el desierto. Ahora, usted y yo tenemos que desprogramar la idea en nuestra mente de que tenemos que huir del desierto. Porque si huimos del desierto nos quedaremos sin tres cosas fundamentales. Que son las tres cosas con las que soñaba Mano. Transportarse en lo que se transportan los reyes. Vestirse como se visten los reyes. Y la corona de honra. Diga conmigo, la corona. Entonces, mire lo que dice, por favor. Dice, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra decía el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea. Entonces el rey le dijo a Amán, date prisa. ¿Está conmigo? Toma el vestido y el caballo como tú. Y hazlo así con el judío mardoqueo. ¡Wow! ¿Usted se imagina la cara de Amán en ese momento? ¿Ah? Que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que haces. No, no. Debe ser tremendo. Es más o menos como tener un sueño. No sé. A ver, ¿con qué lo podemos comparar? De repente, porque si Dios se lo da a un ser querido, uno está feliz. Pero que se lo dé a tu enemigo. Es más o menos como de repente, de repente usted soñaba con montarse en algo. Actualicémoslo. Este soñaba en montarse en el caballo real. Si lo actualizamos, hoy los reyes no andan a caballo. ¿En qué andan los reyes? Por ejemplo, los de Holanda. ¿Vio cuando se casaron los reyes de Holanda? ¿En qué los llevaron? ¿En una? En una carroza. ¿De qué era la carroza? De oro. 400 kilos de enchapado de oro. ¿Y quién era la reina? O la princesa, perdón, que se casó con el príncipe de Holanda. ¿Quién era Dani? Imagínese. Y de repente, quiero que entiendan, quiero que entiendan que andan hoy los reyes, los príncipes. ¿No? En aquel momento eran caballos semejantes, caballos. En aquel momento. Pero hoy no son caballos, hoy son, no sé, coches. Especiales y todo eso. Imagínese usted, de repente, trabaja en una gasolinera. Nunca atravesó un desierto, no usted, alguien. Trabaja en una gasolinera, nunca atravesó un desierto. Y de repente, ves a alguien con tu sueño, montado en tu sueño. Y llega él a la gasolinera y te dice, jefe, limpiale a ese los cristales, por favor. Qué tremendo debe ser, ¿no? ¿Sí o no? Usted y yo no somos envidiosos. Pero la gente que tiene cosas malas en su corazón, si envidia, como amán. ¿Me comprende? Y sufren por la prosperidad de los justos. ¿Hay gente que sufre cuando lo ve prosperar? Cuando lo ven a los narcos no sufren. Sufren por la prosperidad del justo. Cuando ven a los políticos corruptos, tampoco sufren. Ahora, ¿lo ven al pastor? ¿Cuánta gente sufre por eso? ¿Sí o no? De repente te ven en un coche, cuando lo ven al hermano, cuando lo ven al hombre de Dios, te ven en un coche de alta gama, te ven bendecido. ¿Qué pasa? ¿Hay gente que qué? ¿Sí o no? ¿Nunca has escuchado hablar de un hombre de Dios por lo que Dios le ha dado? ¿Sí o no? ¿Sufre la gente? ¿Sufría? ¿Estaban sufriendo a mal en ese momento? ¿Sí o no? ¿Hay que bendecirlo? ¿Hay que honrarlo al judío? ¿Mardo qué? Y nadie puede decir nada porque le ha dado la orden, ¿quién? Ah, hermano, qué lindo cuando el rey da la orden. Y dice, bendíganme a ese. Y te tienen que salir a bendecir hasta a tus enemigos. ¿O no? Y encima, Dios tiene que usar a tus enemigos para que te bendigan. ¿Vio lo que es el desierto, no? ¿Vio lo que es alguien que le ha ganado al desierto? ¿Termina a Dios usando a tus enemigos? ¿Usted se imagina eso? Por supuesto que usted no se va a jactar de eso y le va a decir, pero pensar que hoy ayer eras mi enemigo y ahora me estás vistiendo. No, no. Eso usted no lo va a decir. Pero adentro de su corazón, por algún momento, ese pensamiento, ¿sí o no? Porque lo va a ver usted. Porque por algo la Biblia dice, Y ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos. No es que ellos se van a morir y se van a enfermar. No, no, no. Es que en algunos casos les va a tocar honrarte. ¿Se entiende, no? En algunos casos les va a tocar honrarte. Y eso es muy duro. Algunos preferirían morir. No, no. A tener que reconocerte mañana y honrarte. Imagínese lo que es eso. ¿Usted se imagina lo que es eso? Yo he visto a muchos ministros, yo he visto a muchos ministros que se comportan con la gente como amán. Muchos ministros. Que ellos tienen un sueño para ellos personal y de repente a los que más odiaban Dios les termina dando lo que ellos soñaban. Y después las vueltas de la vida pasa eso. Después se encuentran con la gente y tienen que reconocer lo que Dios ha hecho en la gente. Y no los aprovecharon. Los tuvieron un día en los bancos de sus iglesias. Un día los tuvieron en la silla de sus congregaciones. Pero nunca los valoraron. Los despreciaron y los maltrataron. Y de repente Dios los llevó a un desierto. Los honró, los reconoció. Y las vueltas de la vida hacen que luego nos encontremos. Por eso es que no nos podemos comportar mal con nadie. Porque no sabemos lo que Dios puede hacer con el judío mardoqueo mañana. Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, no te imaginas lo que Dios puede hacer conmigo. Dígaselo. Humildemente, humildemente. Dígale, no te imaginas. Si es cierto. No, no, eso no es. Eso no es soberbia ni nada. Él puede tener pensamientos buenos para con usted. Escuche, yo puedo tener grandes pensamientos para con usted. O no. Yo puedo mirarlo a usted con los ojos de la fe. Y ver proyecciones y cosas. Pero la Biblia dice claramente. Te mostraré cosas grandes. Cosas grandes. Diga conmigo, grandes. Ojo, lo grande para nosotros no es lo grande de Dios. Y el que dice cosas grandes, ¿quién? Y si es grande para él, imagínese que para nosotros. Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, si es grande, es grande. O sea, si es grande para Dios, es que es grande. Si es grande para Dios, es grande de verdad. Y eso usted va a tener que aceptarlo. Ahora, mire lo que dice, por favor. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió. Oh, imagínese. Usted se imagina cuando le estaba prendiendo los botones de la camisa. Se imagina usted cuando le tiene que haber dicho, cuando le tiene que haber, actualicémoslo, por favor. Imagínese, déjeme volar en mi imaginación. Usted se lo imagina cuando Mardoqueo le tiene que haber dicho, a Amán, Amán, tengo bien el moño de la corbata. No me lo va a dejar torcido, Amán, por favor. Que si no voy a salir mal en la foto con el rey. Imagínese qué sufrimiento. Porque hay gente que sufre con ese tipo de cosas, ¿o no? Pero Dios hace ese tipo de cosas con la gente que tiene malos deseos y sentimientos con su hermano. Creo yo que es lo más lindo que nos puede pasar vestir a uno. Pero para algunos, como los amanes, una deshonra, un castigo, vestir a alguien. Pero para otros es una honra vestir y proyectar un hombre. ¿Me está comprendiendo? Porque hay gente que no quiere que nadie sea vestido de honra. Por eso es que no reconocen, por eso es que no posicionan, por eso es que no proyectan a nadie. Porque para ellos es una deshonra que otro se vista como ellos. Quieren ser los únicos protagonistas de la película. Quieren ser el personaje que nunca muere. Pero dígame si no necesitamos ministros con ese corazón. Usted sabe que este hombre al que quieren matar, al cual no van a poder matar, no lo pueden matar porque él ha hecho una cosecha, una siembra, perdón. Mardoqueo, Mardoqueo es el que ha preparado o ha vestido a la reina. Entonces no lo pueden matar hasta que no reciba la cosecha de su siembra. Diga conmigo, ¿desierto? ¿Me está comprendiendo? Yo quiero que entienda lo importante que es de que una siembra, escuche, escuche lo que puede hacer una siembra. Una siembra te puede prolongar la vida. Porque una siembra es una legalidad en la tierra. Una siembra te arraiga. ¿Sabía eso? Es como en España. De repente usted vino a España y usted no tiene papeles y te para la policía nacional. Entonces dicen, a usted lo tenemos que deportar. Ah, sí, pero no tengo... ¿Por qué? Porque no tiene papeles. Pero a usted lo arraiga algo al país. ¿Tiene hijos? No tengo hijos. ¿Tiene esposa? Tampoco tengo esposa. ¿Tiene NIE? No lo tengo. Pero tengo una cuentita bancaria. Sí. Tengo una cuenta. ¿De cuánto? De 20 mil euros. Ah, bueno. Entonces tenemos que hablar de otras maneras. No te pueden expulsar porque la cuenta te arraiga. Diga conmigo mi siembra. No pueden. ¿Me está comprendiendo? No te pueden. No te pueden expulsar porque te está arraigando algo a la tierra. Usted tiene en la tierra, tiene sembrado, tiene introducido algo. Ahora, si usted no tiene nada, hay un problema. ¿Tiene bicicleta? No tengo. ¿Tiene coche? Tampoco. No, no, no. Entonces te hacemos un favor si te mandamos de vuelta. Entonces, Mardoqueo en la tierra tiene una semilla. Una semilla te arraiga. Entonces, cuando Dios analiza el mundo espiritual, se da cuenta, Dios analiza de que es un hombre que no se puede ir, no lo pueden matar, por más que lo quiera matar el propio rey. Por más que haya un decreto contra él, por más que establezcan un decreto, escuche, por más que establezcan un decreto que le sea contrario a la vida de él. No lo pueden matar porque él tiene una semilla en la tierra. Diga conmigo una siembra. La siembra la hizo en un momento muy difícil porque tenía todo en los edictos en contra. ¿Está listo para que en esta mañana aceptemos los desiertos? ¿Como un trato? ¿Tengo que saber de entre medio de mi desierto sacarlo? Diga conmigo lo precioso. No es que en el desierto no hay cosas buenas. En el desierto hay cosas preciosas. Secretos muy valiosos, escondidos. Cosas muy grandes. No dice, tengo cosas para ustedes en el desierto. Aclara, tengo cosas grandes. ¿Y si para Dios son grandes? Si Dios mira algo con su óptica divina y dice que hay algo grande, no lo puedo imaginar yo. ¿Cómo será para mí? ¿Me está comprendiendo? Si para Dios es grande, créame que es grande. Si dijera que es pequeño para Dios, a lo mejor para nosotros es grande. Pero dice la Biblia que es para Él. Entonces tenemos que encontrar esas cosas. Pero esas cosas se encuentran en medio de la dificultad. Y en medio de la dificultad tengo que saber reaccionar. Tengo que saber creerle a Dios. Tengo que saber aferrarme al diseño. Tengo que saber aferrarme a su voluntad. Tengo que saber buscar. Tengo que saber orar. Tengo que saber adorar. Tengo que saber clamar. Tengo que saber disfrutar mis tiempos con Dios. Por más que yo me encuentre en una circunstancia crítica. ¿Está listo para que disfrutemos ese momento? Yo quiero hacer una oración. Por el momento en el cual usted se encuentra. Yo pienso que usted ha atravesado ya el desierto. Pero si hubiera alguien que está atravesando un desierto. Yo quiero que oremos, por favor. Venga, por favor. Y oramos al Señor. La gente que reconoce que tiene que encontrarse con algo en medio de su desierto. Por favor. Y oramos. Oramos al Rey. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te queremos. Señor, te queremos dar gracias. Queremos darte gracias en esta mañana. Habemos en este altar hombres, Señor y mujeres que reconocemos. Que reconocemos que estamos atravesando un desierto. Señor, puede ser afectivo.